¿Qué es la iniciativa de los municipios y todas las instituciones modernicen sus sistemas de comunicación con los vecinos, con los ciudadanos? Y creo que el Twitter, para los que lo usamos, es un instrumento excelente, extraordinario, porque se puede estar mirando constantemente, es instantáneo, recibir información sobre diversas cosas, sobre lo que está ocurriendo con el tránsito, sobre los problemas o recomendaciones, como constantemente se hacen en el Twitter, es importante. Y a la vez también uno puede enviar información que sea útil para el municipio y para el serenazgo. ¿Qué es la iniciativa de los municipios y todas las instituciones modernicen sus sistemas de comunicación? Hoy nos sirve a nosotros para comunicarnos con los vecinos y de brindarles recomendaciones de seguridad. Pero no solo temas de seguridad, sino también le comunicamos a través de los mensajes de textos el estado de cómo se encuentran las vías a través del tránsito. Y apoya a través de sus mensajes a tener una comunicación con las personas que tengan algún problema de discapacidad auditiva. Esta cuenta nos ha servido para llegar a más vecinos que les gusta la comunicación a través de los mensajes de texto. Hoy día tenemos 8.400 seguidores. En primer lugar, me parece fantástico que el municipio de Miraflores esté incorporando las nuevas tecnologías en su acción y su actividad. Creo que Miraflores tiene ya una larga historia de estar siempre a la vanguardia. Y con esto de incorporar el Twitter en los temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, está dando justamente, trazando una línea en lo que se refiere a los temas de inclusión de diversos segmentos de la población, como por ejemplo los discapacitados. Generalmente, en situaciones de alerta, casi siempre dependo de mis familiares para que realicen llamadas de emergencia. La mañana en cuestión, había una supuesta campaña de vacunación contra la polio y se apersonaron a mi domicilio dos señoritas uniformadas de enfermeras. No tenía en ese momento a nadie para que me ayude a llamar por teléfono a serenazgo y utilicé la cuenta de Twitter, arroba miraflores24h, para consultar si conocían sobre esta campaña. Por mensaje directo a arroba miraflores24h, es que se pudo coordenar la presencia de un sereno a mi domicilio, permitiendo ser informada sobre lo acontecido. Lo importante de este servicio vía Twitter para personas como yo, que tenemos discapacidad auditiva, es que nos permite poder comunicarnos sin tener que utilizar el teléfono. Y lo más importante de todo, es que nos permite ser autosuficientes y no depender de terceros para estas gestiones. En cuestiones de emergencia o de alerta, tengo ahora la seguridad y confianza de que puedo contar y comunicarme con arroba miraflores24h. Arroba miraflores24h participó en el concurso 20 blogs peruanos, obteniendo el primer lugar en la categoría Twitter. Estas informaciones sobre el estado del tránsito, sobre los hechos que están ocurriendo en el distrito, son útiles, son importantes y felicito a la municipalidad por ponerse un poco adelante de los tiempos y hacer un gobierno electrónico con esa eficiencia. Es un nuevo aporte. Permitiría no solamente que la municipalidad reaccione, sino que además el usuario se vea beneficiado con ello, y de que muchísima gente en este distrito se vea beneficiado con esa información. Creo que esta iniciativa del municipio de Miraflores debería ser tomada como una muy buena práctica por otros municipios. Es relativamente sencillo, es barato y es muy eficaz. Entonces creo que sería muy buena idea que otros municipios la utilicen también. Gracias. 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 Gracias.